Estamos con una presentación muy importante para nosotros, para la Subsecretaría de Deportes y creo yo para el ambiente deportivo. Desde hace muchos años se realiza en Ñorquinco, en un pueblo acá de la provincia de Río Negro, un desafío, una prueba atlética, que reúne siempre a los mejores competidores de la Argentina, ha tenido importantes participantes y cuál es la idea de vincularlo con nosotros, porque es organizado por un vecino de Bariloche, por un atleta, por alguien que también siempre nos ayuda y nos ha acompañado en la última Corrida de Reyes y un poco esa devolución institucional que debemos hacer y ese trabajo en conjunto nos ha llevado a que hoy el desafío Ñorquinco La Esperanza también forme parte del calendario anual de los atletas de Bariloche. Muchos atletas de acá, de la ciudad, participan, viajan hasta allá, con lo difícil que es, porque la carrera tiene un alto nivel organizativo, tiene todo un pueblo detrás, tiene las autoridades municipales detrás y nosotros queríamos una buena oportunidad que hoy hagamos a pocos días del evento, una invitación a todos los atletas que falta inscribirse. Nuestra carrera nació hace ya algunos años, esta, gracias a Dios, es la octava edición y siempre nos caracterizamos por ser una carrera donde han concurrido corredores de la elite nacional y obviamente también un número de corredores aficionados amateurs que nos acompañan y que se sienten a gusto en la localidad con el cariño que la gente de Ñorquinco los recibe y les abre el pueblo para mostrárselos y bueno, sienten muy cercana a la gente. Respecto de los corredores, siempre que nos han acompañado a nivel nacional, hemos tenido suerte de tener atletas mundialistas, atletas olímpicos corriendo en Ñorquinco, lo cual para una pequeña localidad como la nuestra, de apenas casi mil habitantes, bueno, ha sido todo un trabajo y estamos contentos de haberlo logrado y de que estos atletas nos acompañen. Yendo ya a esta edición, bueno, es este domingo, 18 de marzo, las inscripciones las pueden hacer a través de nuestra página que es www.desafioalaesperanza.com.ar y tenemos ya la nueva modalidad que te podés inscribir hasta de tu celular, así es que eso es bueno porque facilita. Sabemos que mucha gente no tiene tanto acceso a Internet o no tiene computadoras, pero sí ya hoy todo el mundo tiene celulares con acceso a Internet, así es que lo pueden hacer a través de la página. Y ahí está un mail y nuestros teléfonos para que nos puedan llamar, de hecho recibimos muchas consultas, así es que todos están invitados a que el que tenga dudas, llamarnos para poder asistir, los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!